Hoy en día gente quiere hablar y opinar como si tuviera algo que comentar Cuando abren sus bocas no se les entiende, actúan como si se olvidaron de él Ya me conocen, yo sigo siendo el mismo que he estado bajo el agua y en mi oficio Odiosos y envidiosos solo en mi piensa porque saben que me logré superar ¿Quién piensan que les trajo la enfermedad? A Gerardo, Regulo y Grupo Escoltá Catilleros, Goyo, Noé, también Eric, Bandaculia, Cansito sin olvidar Si se ve, se siente, en eso no hay pendiente, que la competencia se encuentre impaciente Compañe, organización, ten esto fuerte, pues la competencia la fue a deshacer Pa' compositores aquí hay lo mejor, son gran escritores con más que un rumor Ideas creativas únicas sin duda y con los otros no hay comparación Mi mano derecha y un buen chambeador, el ales por ciento se encuentra al millón Confianza y certeza sin ningún problema, el mismo se hace saber que así es de honor No hay límite para lo que vengo a planear, mis planes siempre he llegado a realizar Todo hago con orden, les hago un desorden a los que conmigo quieren competir Si se ve, se siente, en eso no hay pendiente, que la competencia se encuentre impaciente Compañe, organización, ten esto fuerte, pues la competencia la fue a deshacer Compañe, organización, ten estas están de rol ropa muero Gracias por ver el video.